Una cuarta de que cuando me lo envía por Western Junior, y se ha electa, directo a mi cuenta, y es de gusto. ¡Ay! ¡Qué consenso! Una certificación de escuelas. Una de las cosas de Western Junior, lo que importa, es unidad a las familias. Nos llevamos en el Trimway, y una vez convencían las preguntas, y así fue la policía, y el día tenía la tuta, porque iba hablando por teléfono. Después de que se pasó el accidente, yo pasé y mi negro me roto y crecía.